¿Qué es la Cataluña del futuro? Digamos, la diversidad de la sociedad catalana, que seguramente no tiene solo dos posiciones, sino que tiene muchas, la diversidad de la sociedad catalana y la convivencia con el resto de España. Yo quiero que sigamos conviviendo y quiero que sea por muchos años. ¿Para eso va a haber que cambiar el estatus o la forma de existencia de Cataluña en España? Es posible. Pues discutamos sobre qué cosas habría que cambiar para que haya una propuesta de Cataluña en España que pueda reconquistar los corazones y las voluntades de la mayoría de los catalanes. Es posible que alguien me diga, bueno, pero hoy estamos lejos de eso. Y lo reconozco. Estamos lejos de eso. Pero todas las otras soluciones son callejones sin salida. Todas las otras soluciones en realidad son alargar y dificultar más la solución del problema. Pongo un ejemplo muy sencillo. Estoy convencido que hay mucha gente del Partido Popular que se arrepiente hoy de haber recogido firmas para llevar al Constitucional el estatus de Cataluña y haber originado toda la ola que ha venido después. En su momento ellos decían, es que hay que reaccionar porque es que hay que ponerse duros. Todas las veces que alguien dice que hay que reaccionar y lo dice buscando rédito electoral, aumenta el número de independentistas en Cataluña y nos separa un poco más a Cataluña y al resto de España. Cuando antes recuperemos una política que en lugar de levantar muros tiende puentes, más cerca estaremos de la solución. Y sé que va a ser larga. Y sé que va a ser un reto de toda una generación. Creo que a los políticos lo mínimo que se les puede pedir es que incluso cuando la solución se ve lejos, por lo menos no la alejen más, por lo menos no le añadan más dificultad. Hay tres prioridades. Hay tres cosas que tienen que dejar de pasar en España y a las que les tenemos que dar la vuelta. Uno, en España tenemos que dejar de normalizar que se asesinen mujeres por el hecho de serlo. Y para frenarlo no basta con ponerse lazos. Hay que gastar dinero. Hay que gastar dinero en que todos los agresores lleven una pulsera que les controle y no que se esté vigilando a la víctima. Hay que gastar dinero en la educación desde los colegios, desde pequeñitos y pequeñitas. Hay que gastar dinero en la formación de jueces, de policías y de fiscales. Hay que gastar dinero en que haya centros de atención a las víctimas de violencia sexual, dice Naciones Unidas, que un centro cada 200.000 mujeres. Eso necesita recursos. Pero es que es una barbaridad lo que está pasando. Y por tanto, en vez de llevarnos las manos a la cabeza, lo que tenemos que hacer es aprobar unos presupuestos que asuman como prioridad que vamos a dejar de pasar la vergüenza de que en España se asesine, se maltrate o se viole mujeres por el hecho de serlo. En España hay una violación denunciada cada ocho horas. Y eso es las denunciadas. No digamos las que no se denuncian. Yo no quiero que mis hijos o hijas crezcan en un país así. Y eso se tiene que acabar. Y tiene que ser prioridad número uno de un próximo gobierno progresista. En segundo lugar, el cambio climático no es solo lo que le pasa a osos polares muy lejos de aquí. El cambio climático tiene que ver luego con las gotas frías o con las danas en Murcia o en Alicante. Tiene que ver con que empeora la calidad del aire que respiramos y cada vez hay más enfermedades. Tiene que ver con que cada vez comemos peor. O tiene que ver con que el calentamiento global empieza a poner en peligro nuestra supervivencia como especie en el planeta. Así que todos sabemos que va a haber que reaccionar. Pues si ya lo sabemos, ¿por qué no nos adelantamos y tomamos medidas contra el cambio climático que nos permitan descarbonizar nuestra economía y nuestra energía, cambiar el modelo de transporte, modificar las pautas de consumo de las viviendas en las que vivimos, producir energía limpia con aerogeneradores, con placas fotovoltaicas, con energía mareo-motriz? ¿Por qué no nos ponemos a ello? Si hay muchísimo empleo por generar en el que yo creo que va a ser el yacimiento laboral más importante del futuro, que es el de la transición ecológica. Eso hay que emprenderlo ya movilizando un gran pacto entre la inversión pública para reindustrializar España y la inversión privada para que venga a invertir, no en cualquier cosa, no en casas de apuestas, sino en generadores de energía eólica, en generadores de energía fotovoltaica, en formas de transportarnos que apuesten más por los transportes más limpios y desincentiven más en el avión. Esa es la segunda prioridad. Y la tercera, hay que reconstruir luego el dar oportunidades y el estado de bienestar. La última crisis en España, y ahora parece que se anuncia otra, la última crisis en España no la cubrió el estado de bienestar, la pagaron las familias. Y para que eso no vuelva a suceder, para que no vuelva a recaer sobre los hombros de las familias, hay que reconstruir el estado del bienestar y volver a proteger a las familias españolas. Y eso va a implicar que equilibremos la balanza y que quien más tiene ayude un poquito y quien peor lo ha pasado, por primera vez en seguramente una década, tenga un gobierno al su lado. Que le diga, tranquilo, que estamos orgullosos de ser españoles porque aquí nadie te va a dejar de lado, te vamos a cuidar también en las malas porque vamos a proteger a las familias. Esos son los tres horizontes, combatir la violencia machista, emprender la transición ecológica, reconstruir el estado del bienestar, son los tres horizontes de lo que no puede esperar y lo que es más urgente en nuestro país. Si el Partido Socialista quiere avanzar, si no forma de acuerdo en eso, que nadie se preocupe que esto no va a ser un juego de las sillas ni de los sillones. Por una parte, por ejemplo, mirando nuestra propuesta de gran acuerdo verde, nosotros no hemos tenido un capítulo verde del programa, sino un programa verde. Pero un programa verde no es pintar de verde los programas de antes. Un programa verde, por ejemplo, no apuesta solo porque toda la energía la produzcan grandes empresas que luego son nacionalizadas, también por la autoproducción y autoconsumo de pequeñas comunidades. Creo que el ecologismo político nos da una oportunidad, ya que tenemos que transformar las pautas de relacionarnos con el planeta, con la energía, con los transportes. Aprovechémoslo para rediseñar sociedades que se cuidan más, que disponen de más tiempo, que cuidan más de la tierra, que cuidan más de los afectos. Aprovechémoslo. Creo que el ecologismo político nos está ofreciendo una gran oportunidad. No para incluir un capítulo verde, sino para transformar el modo en el que vivimos. Y luego, nuestra propuesta económica, nosotros queremos crear riqueza también con las pequeñas empresas, con los emprendedores y con las cooperativas. Lo que pasa es que lo queremos hacer en un gran esfuerzo que facilite un salto adelante tecnológico y de conocimiento de muchas pymes españolas. No para sustituirlas solo por una gran empresa pública, sino apoyando a mucha gente, creadores, emprendedores, cooperativistas en España, que están haciendo cosas muy interesantes y que necesitarían un pequeño empujón. Incubadoras de empresas, redes que faciliten su salida a los mercados mundiales, redes que faciliten su comercialización, infraestructura pública que les ayude a conectarse y a dar un salto adelante en inversión en tecnología, en formación de los trabajadores. Pero además hay una diferencia que es que es de calado. Todas esas cosas que se escriben en los programas, ¿por qué no las tenemos hoy? Pues no las tenemos hoy porque no hay gobierno. Entonces, hoy, estas elecciones son, además de un análisis de los programas, son también un análisis de la sensatez. Es que los programas son papel mojado si no hay gobierno. Y es un crimen. Que cosas que todo el mundo... Pero no solo con Unidos Podemos. Si yo estoy convencido que con una inmensa mayoría, con el Partido Socialista y con una inmensa mayoría del votante progresista en España, una buena parte de las prioridades están claras. Usted antes me preguntaba, yo le decía, combatir la violencia machista, reconstruir el estado de bienestar, emprender la transición ecológica para generar empleo verde. Yo no creo que estas sean las propuestas solo de más país. Nosotros somos los que más las hemos desarrollado. Pero las comparte una inmensa mayoría de los españoles. Es que las podríamos tener ya en el boletín oficial del Estado. Entonces, ¿por qué no las tenemos? ¿Por qué no hubo acuerdo en España? ¿No hubo acuerdo de verdad por diferencias problemáticas? ¿Por cuál? Es que lo triste es que en realidad no hubo acuerdo porque hubo partidos que consideraron que su partido era más importante que el país. Y eso no puede volver a pasar. Porque si volvemos a hacer la campaña como antes, pues posiblemente volvemos a tener el mismo resultado. Es fundamental que tengamos la capacidad de ofrecerle una alternativa a mucha gente que está cansada, que yo entiendo que la gente esté hasta las narices. Lo entiendo perfectísimamente. Pero precisamente por eso es necesario movilizar que todo ese enfado se convierta en algo creativo, que desbloquee y que ayude a transformar la situación. Y en segundo lugar, que ese desbloqueo produzca políticas al servicio de la gente. Es que si no, podríamos hacer entrevistas de horas recitando los programas y los programas se quedarían en nada. Todos esos programas, ¿por qué no son leyes hoy? Pues por cabezotas. Y yo creo que en algún momento hay que salir de este bucle. Y hay que salir de una forma productiva. Diciendo, miren ustedes, empecemos a andar. ¿En todo estaremos de acuerdo? Pues no. En algunas cosas sí, y empecemos a andar. Y de las que no estaremos de acuerdo, yo trabajaré para persuadir, para convencer, para llevarlo más adelante. Yo creo que no van a pasar a la historia los que sacaron al dictador a hombros como si hubiera que rendirle algún homenaje, porque a los dictadores no hay que rendirles el menor homenaje, y tampoco van a pasar a la historia los que crean que se van a poner una medallita con esto. Hemos esperado 40 años. Yo me alegro de que no hayamos esperado ni un día más. Pero ojo, esto no es un espont de campaña. No debería serlo. Cualquiera que lo tome así se está equivocando. Esto debe ser el primer paso de un proceso de puesta en hora del reloj de la democracia española con el reloj de la democracia europea. Y quedan muchas tareas por hacer. La familia Franco le tiene que devolver al patrimonio público todo lo que tiene resultado del saqueo, del pillaje. Lo tiene que devolver a los españoles. Los más de 100.000 españoles que están enterrados en fosas comunes, ahora que se acerca el Día de Todos los Santos, el Día 1, merecen que sus familias les puedan ir a llevar flores dignamente a una tumba, porque esa gente está ahí enterrada en fosas comunes por luchar por la libertad. Y se merecen el reconocimiento de todos los que hagamos la libertad y la democracia. Confío en que lo de Franco haya sido sumar al dictador de Valle de los Caídos haya sido el primer paso en un proceso de normalización democrática, de modernización. Miren ustedes, la democracia solo honra a los demócratas, ya le hemos sacado, quedan muchos pasos por dar. Pero no van a pasar a la historia los que se fijen en la política pequeñita, en los pequeñitos gestos de ahora. Lo importante es lo que estamos haciendo con nuestro país. Y lo que estamos haciendo es, muy tarde, y seguramente no en las condiciones que me habría gustado, empezar a saldar una deuda con la gente que defendió la libertad y que pagó un precio muy alto por defender la libertad en nuestro país. Y eso es lo que nos va a pasar a la historia. Ni quienes intentan hacerle un homenaje al miserable dictador sacándole en hombros, ni quienes intentan con eso apuntarse un tantito electoral. Todo eso pasará. Es que esa cosa se las lleva el viento. Lo que no pasará es que por fin hemos atacado el dictador del Valle de los Caídos y este debe ser el camino, este debe ser el punto de inicio del camino, porque queda mucho trabajo por hacer, pues para ser un país con una democracia digna de tal nombre y que no se avergüence de los demócratas. Gracias. 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 Gracias.